Buenas noches, mi nombre es Samantha Rambide y le vamos a explicar acerca de las redes de dos puertos que corresponden a la materia de circuitos eléctricos 2 con la profesora Nancy Barbosa. Fundamentalmente las bases teóricas son una red eléctrica con dos puertos separadas por una entrada y una salida. Una red de dos puertos puede conectarse con un generador o una carga. También puede ser conectada con dos o varias redes de puertos con la construcción de una red de puertos más compleja. Su funcionamiento de las variables es muy sencillo. Tenemos las variables de las entradas y tenemos las variables de las salidas. Las variables de las entradas tenemos el voltaje de entrada que sería V1 y la corriente de entrada que sería I1. Y tenemos el voltaje de salida que sería V2 y la corriente de salida que sería I2. De estas cuatro variables se seleccionan dos para las variables independientes y dos para las variables dependientes con el fin de poder encontrar todos los valores que están en la parte de entrada y la parte de salida. Las ecuaciones de una red lineal de dos puertos expresan las dos variables dependientes como una combinación lineal de las variables independientes. Se utilizan para modelar el comportamiento de las redes vistas desde los dos terminales. Gráficamente podemos notar que las redes las podemos dividir tanto de un puerto como de dos puertos. Cuando vemos las de un puerto solo tenemos que tenemos la I1 y la V1. Es decir, no tenemos nada en la salida. Cuando las tenemos de dos puertos tenemos tanto la parte de entrada como la parte de salida donde vemos las variables independientes y dependientes que se quieren ver desde algún punto de vista. 3. Los parámetros de impedancia y de admitancia se emplean comúnmente en los sistemas de filtrado. Son útiles en los diseños y en los análisis de redes de acoplamiento y de impedancia, así como las redes de distribución de potencia. Una red de dos puertos puede ser activada por una tensión o una corriente. Como veíamos anteriormente, teníamos unas redes que se podían conectar tanto en voltaje como en corriente. Una de las ecuaciones más fundamentales sería poner la impedancia con la corriente o la admitancia con la corriente. Podemos ver gráficamente cuando se activa por voltaje o por tensión y cuando se activa por corriente. Uno de los ejemplos que se pudo encontrar sería el cálculo de los parámetros Z para un circuito determinado. Tenemos este circuito, el cual nos va a permitir encontrar las variables de Z, de B y de I. Determinando tanto los parámetros Z como los I, que son los parámetros Z de cada uno de los circuitos, que son los que nos interesan para poder armar al final una matriz, tenemos que, si nos devolvemos al circuito, en el primer terminal tenemos que hacer una malla, que es por donde circula la corriente. Al hacer la malla en la primera ecuación, encontraríamos a Z11, que sería el voltaje de 1 por I1. Este voltaje tenemos que hacer por ley de Ohm, que decimos que es estas dos resistencias en serie. Las tenemos acá, 20 y 40, por la I. I con I se va y me quedan 60 de los parámetros Z que se están encontrando. Luego de ello se van a hacer los mismos cálculos consecutivos para cada una de las Z con lo mismo. Podemos notar que cuando hacemos un cálculo en un circuito determinado y tenemos un complemento o un componente que está en unión, lo podemos tomar como una ZI1 y como una ZE2, I2, que serían componentes compartidos. Al hacer esos cálculos, encontramos ya tanto la I1, Z11, Z21, Z12 y la Z22, si nos vamos al circuito, vendría siendo la parte de afuera, ya de salida del circuito como tal. Al hacer la malla acá, tenemos que Z sería V2 entre I2, que esto es igual a estos dos componentes que están en serie entre la I que se está usando. Nos daría esta Z como tal, armamos nuestra matriz y encontramos el parámetro Z que necesitábamos. Tenemos otro modo. El método 2 consiste en decir que tenemos dos componentes en común. Si nos vamos a la gráfica, tendríamos este componente en común que sería R3, y R3 es 40 ohm. Al hacer todos los cálculos, lo único que hacemos son unas viles ecuaciones que nos permiten el cálculo directo y sencillo de cada una de las Z. Y bueno, muchas gracias. Espero hayan entendido algo de los ejercicios. Hasta luego. Gracias. Gracias.